Avanzan los proyectos para llevar agua a las comunidades de La Guajira. Hoy fueron inaugurados dos pozos superráneos que funcionarán con energía solar. Yoner Alvarado, usted tiene los detalles, cuéntenos. Los saludamos exactamente desde la comunidad indígena conocida como Jararao. Esto se encuentra bastante retirado del casco urbano de la capital de La Guajira. Sin embargo, hasta este punto ha llegado la empresa Esebua junto a la gobernación de La Guajira con la finalidad de construir un pozo profundo que, por supuesto, junto a otro proyecto ubicado a unos 20 minutos desde este punto, podrían dar agua a cerca de 30 comunidades indígenas. Son más de 700 familias las que se verán beneficiadas a partir de hoy y que contarán con agua potable. Todo esto ocurre gracias a la energía solar. Han dicho además también las autoridades que en este punto se espera entregar agua potable las 24 horas. Sin embargo, en Río Hacha, lo que se conoció por parte de la unidad de gestión de riesgo como el Festival por el Agua en La Guajira, inició con carrotanques vacíos y toda una polémica. Una fila de carrotanques hizo parte del tan anunciado Festival por el Agua en La Guajira, liderada por gestión de riesgo, pero las críticas no se hicieron esperar. Algunos vehículos tenían placas venezolanas y otros estaban en mal estado. Fronterizo. Este es frontera y la mayoría de los dueños, pues, la economía. Los carros más baratos, de pronto, ¿qué te puedo decir? Porque un carro colombiano vale de 200, 300 millones de pesos, mientras que un carro aquí vale 100 millones de pesos. Un carro venezolano, ya, se consigue eso más económico. Mangueras viejas y algunos con tanques oxidados hacían parte de la estructura de estos carrotanques, lo cual generó todo tipo de inconformidad. Veo unos carros viejos, veo unos carros que de pronto no tengan la garantía de movilidad. No sé qué dicen los mecánicos, pero aquí para un arduo trabajo como llevar agua a las comunidades, casas de este líquido, pues debe de haber carros competentes. Algunos líderes Guayú también apoyaron la iniciativa de carrotanques en La Guajira, pero dijeron que faltan los medios para que lleguen a sus territorios. Si la vía de acceso no es la más viable, no es la más buena, el gobierno tiene la responsabilidad de que pueda invertir los recursos necesarios que tiene el departamento de La Guajira y también invía que invierta los recursos articulados con el departamento del distrito para arreglar todas las vías que tengamos nuestra comunidad. Otras críticas también fueron fundamentadas en que en el Festival por el Agua en La Guajira inició con carrotanques sin agua. Esto respondió el director de gestión de riesgo desde Rihuacha sobre la situación de las placas venezolanas. Esos vehículos son los vehículos que históricamente han operado en el territorio, en el pueblo guajiro, y aquí hay unos vehículos que históricamente han trabajado aquí y que han llegado. Hay que entender, señor periodista, que el pueblo guayú es un pueblo que se comunica por la frontera con Venezuela. Algunos asistentes al evento aplaudieron la llegada de los carrotanques para el abastecimiento de agua. Sin embargo, pidieron que los procesos se hagan con mayor transparencia. Vean, y es que hace pocos minutos ha terminado la intervención en esta comunidad del gobernador de La Guajira manifestando que proyectos como estos se están replicando, no solamente cerca a la zona rural de Rihuacha, sino también hacia la zona de La Alta Guajira, donde las necesidades por la falta de líquido se intensifican y manifiestan que no se van a detener hasta que las comunidades indígenas no cuenten con agua potable.